Muchachos, otro gameplay más de Fortnite, no es cierto, esto es para demostrarles que nos encontramos en la Xbox Series X y vamos a probar Halo Infinite, demo de Halo Infinite, ¿es correcto, Halomsy? Vamos a jugar exactamente la demo de Halo Infinite, pero la vamos a jugar en Halo 5 porque pues todos sabemos que este juego todavía no ha llegado pero, ¿sabes que si llegó Slayer? Hay una cosa muy loca, mira, mira, enséñaselas a estos muchachos, ¿qué es esto, Halomsy? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos aquí el lanzador Nerf de Halo basado en el rifle de asalto MA40 que va a salir en Halo Infinite, muchachos y también trae un código descargable para un contenido adicional de Halo Infinite, eso significa que ya tendríamos que haber estado jugando Halo Infinite ya lo habríamos jugado si no lo hubieran retrasado ¿Qué te parece si abrimos este lanzador de Nerf Halomsy? Vamos a ver, está bastante bueno, tiene aquí unos directs, ¿como que ya lo abrí o no o qué? Lo chistoso, Slayer, es que a mí me contactaron hace unos meses también, me iban a dar este lanzador, pero pues ya no sé qué... Y eso es historia real, muchachos Ya no sé qué pasó y hasta... De hecho, este debería ser el tuyo, ¿no? A lo mejor te lo quito a ti para enviármelo a mí Vamos a ver, a ver si no lo tiro ¡Hala! Dice Halo ¡Hala, bestia! ¡Qué buen lanzador de Nerf! Esto quiere decir que ya tendríamos Halo Infinite... ¡Mira, mira, 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 mira! Tenemos Halo Infinite Y tenemos un código, un código de descarga Eso quiere decir que para este momento ya tendríamos Halo Infinite Ya lo habríamos jugado, ya habríamos pasado la campaña Ya lo hubiéramos subido, obviamente ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! Halo Infinite en mis manos Ahora, aquí tenemos los dardos Son 10, vienen 10 dardos incluidos Viene su manual de instrucciones Recordemos que esto es completamente motorizado Es un lanzador motorizado que funciona con 4 pilas tipo C Son un poco raras, hubiera estado padre que las incluyeran ahí Me gusta, ¿Qué calificación le dan a ustedes, muchachos? Y les recomiendo que vayan a mi Instagram Me encuentran como Disley Resenta Ya que justamente ahí subimos una foto de este lanzador Nerf Vayan a darle like Y muchachos, si quieren un video dedicado a este lanzador de Nerf Comenten, dejen un like en este video en este momento Y apoyen para que lo traigamos Y para que vean cómo funciona Porque esto de que lanza los dardos 100% motorizado Está demasiado loco y tenemos que verlo Ahora, muchachos, algo que a mí sí me impresionó Fue que el código, o sea, tal cual Es como si aquí viniera el código de descarga Para ya jugar Halo Infinite Es una bestialidad Y es que ya terminamos Halo Infinite Halo 11 ¿Te imaginas? La historia Todo ya estaría aquí Todo ya lo hubiéramos jugado Pero bueno, el día de hoy estamos aquí reunidos Porque vamos a jugar Halo Infinite La demo En Xbox Series X Así es ¿Cómo es esto posible, Halo? ¿Qué exactamente se tiene que hacer? En tu Xbox Series X Vamos a empezar así directo Con eso que dice Asesino Halo Infinite Demo A ver A ver, a ver, a ver, a ver Qué locura Además vamos a replicar literal lo que vimos en el demo En el demo ya presentado por parte de 343 En donde Halo Infinite, este mapa Un demo bastante comentado No sé, amado por muchos Odiado un poquito por otros tantos Pero ahorita lo tenemos enfrente de nosotros en este video Vamos a ver qué tan rápido carga Porque recordemos que estamos en la Xbox Series X Y aparte de eso Pongan el video en la máxima calidad Ya que estamos en 4K 60 cuadros por segundo Corriendo en Xbox Series X Una consola de nueva generación Que evidentemente tiene que correr juegos de nueva generación Así Ok, está comenzando la partida Recordemos Así empieza el demo de Halo Infinite Sale por aquí Master Chief Se ve el reflejo del sol en efecto De este lado teóricamente podríamos ver el halo Aquí no lo tenemos Y disparamos a estos reclutas Estos son los primeros grunts Wow Qué locura, eh Se ve muy, 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 muy bien En mi video que hice de esto Ajá Me comentaron que por ahí sale también justamente la nave voladora No sé si me estaban troleando Yo creo que te estaban estafando A menos que sea otra versión Del demo como tal Ok, entonces llegamos a esta parte Se regresa Uy, ahí no echas a granada Definitivamente más bien corre Nos demuestra que se puede sprintar en Halo Infinite Y todo mundo perdió la cabeza Aquí se viene Luego aquí a la izquierda Ahorita yo lo estoy jugando muchachos No es que sea guiado Sino yo lo estoy jugando Aquí Pues aquí le pone pausa, ¿no? Aquí le pone pausa Y empieza a seleccionar los objetivos Obviamente no tenemos esos objetivos aquí En esta versión Ah, ah Ahí está Ahí está la nave Ahí está la nave muchachos Ahí va la nave como debe de ser Y ahí se desaparece O sea, aparece un poquito Un poquito Recordemos Estamos ahorita La demo no oficial De Halo Infinite Vamos a hacerlo de corrido Bonito Exactamente Como teóricamente es Empieza en el pelican Sale el rifle de asalto Y ¿Qué está pasando aquí? Exactamente Ahí podremos ver el anillo Yo lo voy a intentar simular bastante Lo voy a intentar simular bastante Yo estoy concentrado Veríamos las avecillas Muy bien Muy bien De hecho De hecho está bastante Está bastante fiel Esta representación Aquí lo estoy simulando Aquí teóricamente saldría Ahí salió Ahí salió ¿Por qué? No sé por qué salió ahorita Pero nos salió Ok Salió Salió exactita Salió exactita además Y luego aquí corremos ¿Dónde está el guarda? Corre El guarda está más lejos aquí Definitivamente Pero bueno A ver Debe haber sido alcanzo Corre 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 Aquí como que derrapa Ajá Está muy exacto Aquí se detiene Aquí es donde pone pausa Yo si pongo pausa Pasa esto Ajá Entonces aquí lo vamos a esperar Estamos así Así Directamente relacionado Con el gameplay De Halo Infinite Y si se ve Pues digo No digo que es similar Definitivamente Halo Infinite Se ve mejor Pero No está nada mal Aquí pasan Por aquí unos enemigos De hecho siento que Las distancias Aunque están muy similares Están muy extremas Estas de aquí en específico Sí En Halo 5 Como que es un poco más larga O No sé si la velocidad Del jugador Sea mayor también En Halo Infinite Puede ser Ahí está Ahí se caería Aquí agarra un arma Que es nueva Por acá Va bajando el ascensor Y de repente Pum Cae esto de aquí Le pegas la granada Y de repente Aparece Craig aquí El momento Del famoso Craig Uff Tal cual eh Y aquí hay unas cajas Luego acá Lanzas la cosa esa El escudo Vamos Las distancias Creo que como dices Cambia muchísimo Aquí el pico Granada Se muere Agarramos un arma Y acá Estaría El elevador Ok Lo replicamos Muy similar Obviamente Está difícil Y aquí subiríamos Directamente Pudimos ver Prácticamente El inicio El inicio De Halo Infinite Obviamente Ya no tiene Tantas estructuras Y demás Y esa es la magia Esa es la magia A pesar de que Mucha gente criticó Cómo se veía Visualmente Halo Infinite Tampoco está tan mal O sea Si Y de hecho Sabes O sea Mi teoría es que Realmente Lo retrasaron Por eso Porque hubo gente Que se quejó De cómo se veía Gráficamente Y siento que Halo Infinite Si estaba ya listo Para salir Pero dijeron Creo que necesitamos Pulir un poco más Un poquito más Estas gráficas Que está interesante Habrá que ver El producto final Porque también De un juego Ya tan desarrollado Que teóricamente Ya tendríamos En estos momentos Qué tanto le puedes Mejorar Entre comillas Porque a final de cuentas Vas a hacer Como una especie De parche Lo vas a estar Parchando Entonces Incluso no sé Qué tan bueno Sea eso Me tiene un poquito Preocupado Y lleva años En desarrollo Lleva años En desarrollo O sea No hemos tenido Un nuevo Halo En 5 años Si 5 años De que salió Este Halo Precisamente Que estamos viendo Y muchos Incluso dicen Que las gráficas De Halo 5 Se veían mejor Que las de Halo Infinite Lo cual es Totalmente Es falso Porque mira Acércate así como Al pasto Si si ve esto Y eso que estamos En un Xbox Series X Sabe esta división Entre el agüita Y el pasto Obviamente aquí estamos En Forge Pero no A ver Acércate a una roca A una de esas rocas De ahí afuera Y a ver Según yo Ahí si mira Ahí si se ven Se le nota la edad Realmente A esas texturas Estamos en 4K Y así no se debería De ver un contenido En 4K Estás de acuerdo Totalmente Ve el detalle De tus manos Tan solo Parece que traes Unos guantes De verdad O sea Se ve El material Si como el cuero Como Las costuras Incluso O sea Ese detalle Tan grande Y aparte De la iluminación Cambiando En tiempo real Eso es lo que Podemos esperar De las consolas De nueva generación Y definitivamente Lo que podemos esperar En Halo Infinite Y yo creo que Si lo van a mejorar Para cuando lo saquen A final de cuentas Están puliendo Este contenido Muchachos Para que Este listo Este listo Ya en unos meses Esperemos Pues que locura Este es el demo De Halo Infinite En Xbox Series X Lo jugamos Lo jugamos antes Que nadie Esto de hecho Ya se había subido En el canal de Halo Si un video muy similar Se los dejo Aquí abajo En la descripción Si es que no lo han visto El regreso de Halo Infinite Luego de momento Me comentan Slayer Vas a subir Halo Y pues si Pues cuando haya Halo Porque mientras Que subo Mientras Hay que esperar Hasta que este Halo Infinite Ya estoy más que listo Para Halo Infinite Lo que si Me da muchísima nostalgia El simplemente pensar Que para estos momentos Ya tendríamos Halo Infinite Ya lo hubiéramos pasado Obviamente Ya estaríamos en las partidas Multijugador Todas las Salida del Xbox Series X Estaba pensada Para que saliera Con Halo Infinite Incluso la caja En el unboxing Que hicimos La parte trasera Tiene a Master Chief Y demás Todo estaba súper planeado Tan solo Este mismo lanzador ¿No? Como ya viene Con un código Para un juego Que no ha salido Ni tiene fecha De lanzamiento Eso es algo Que me Me llama mucho La atención Definitivamente Fue una decisión De último minuto Una decisión De último minuto Que sabremos Si es sabia o no Pues hasta que salga El juego Que ojalá sea un juegazo Me gustaría que comentaran Ustedes Si están listos Para Halo Infinite Me gusta mucho Que también Obviamente Todos los que tengan Xbox Game Pass Lo van a poder jugar Desde el día uno También en PC En Xbox One En Xbox Series X En Xbox Series S En todos los Xbox Prácticamente Eso si fue algo Que me gustó De Microsoft Que incluyeran Realmente a todos Porque evidentemente Si tu tienes Un Xbox One O te acabas De comprar Una Xbox One S Por ejemplo Aún así vas a poder Disfrutar Halo Infinite Y la vas a poder Disfrutar Realmente bien Así que muchachos Hay que esperar Halo Infinite Tenemos fe Tenemos confianza En que los cambios Que están ocurriendo En 343 Son para lo mejor Son para bien Y pues ya lo veremos En unos meses Si no es que unos años Ojalá unos meses Halo Así que Nos despedimos Con este grunt Bien recluta Y nada Nos vemos Hasta la próxima Y gracias Adiós